La cadena de televisión Fox ha anunciado que está desarrollando una serie de acción para televisión basada en Battlefield, Bad Company. Cada capítulo dura una hora y será guionizado por John Hemsworth, al igual que los videojuegos. La serie será mezclada con acción y comedia a partes iguales. Los protagonistas serán los mismos que los videojuegos, por lo que nos narrará la historia de estos soldados que renegaron de la vida militar para entrar en el sector privado. Aunque ahora hay ciertas personas que les quieren muertos para cubrir sus huellas. Y simplemente ahora solamente hay que esperar para que Fox lo anuncie y salga al aire. Espero y no la caguen. ¡Gracias!